Nosotros convocamos a los 15 concejales, al SITU, al órgano de controlador, al defensor del pueblo y así tomar una determinación en conjunto de la prestación de servicio y los costos. Está previsto para mañana una reunión explicativa y vamos a estudiar todo lo que nos acercaron los vecinos y las dos ordenanzas de las concejales Cora y Fadel. ¿Qué propuestas tiene? Y de eso volcar a una reunión, el 9, pero otra reunión avanzada, ya para el 17, a ver si podemos consensuar entre todos el precio del boleto. El día 28 entonces, en la sesión en el Teatro 13 de Febrero, ahí se va a tomar una decisión definitiva en toda nuestra cuestión. Y esperemos que sí, el 28, en el 3 de Febrero, donde fue votado por todos los concejales, consensuado con eso. Perfecto. Concejal Gaitán, presidente de la bancada Paraná de Pie. Bueno, su posición sobre esta cuestión. Bueno, en consonancia con la concejalla Lazar, con la presidenta del Consejo, nosotros ni rechazamos la propuesta del Ejecutivo, ni la aceptamos, queremos tener información. Tal cual lo explicaba la concejalla Lazar, nosotros queremos escuchar todas las voces, fundamentalmente, de quienes han hecho esta propuesta. Nosotros somos terminantes al respecto, nosotros vamos a votar responsablemente por algo que tenga equidad entre la empresa, lógicamente interesarnos también por la rentabilidad de la misma, pero fundamentalmente cuidar a nuestros representados sobre el servicio, y que paguen lo justo. Y en esas adecuaciones están los aumentos de salario, está el servicio, vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir conscientemente, porque una de las quejas más frecuentes que uno recibe de los ciudadanos usuarios es la calidad del servicio. Así que esperemos llegar en esta reunión donde van a participar todos, simplemente hay que dar un orden porque el desorden lo único que nos va a traer a mayor confusión, así que quienes tengan su propuesta, las pueden acercar por escrito, van a tener posibilidad de participar efectivamente en esta discusión, o aceptando la propuesta del Ejecutivo, o consensuando alguna otra que nos llegue a tener esa equidad que tanto anhelamos.